Ya estamos aquí, ven acá Esta fiesta al fin, vamos a empezar Las reglas romperé, tu amor también Because that's what the baddest do No pienso volver, nunca más Mírame a mí, que he venido a reinar Las reglas romperé, tu amor también Because that's what the baddest do Cuídate que escupo fuego y también me desvanezco Apunto y corto, voy y vengo, matar es mi pasatiempo I got all the boys on me, I got all the lights on ring Caerán todos frente a mí, I got all the eyes on you Burning face, me dicen que soy, quieres tú probar Alto ahí, debes esperar, fácil no será This is wow, Kali, oh my god, sé que rota estoy Saltaré, cause I like to bowl, man, I'm on my roll Romperé, tu nex otra vez, te aniquilaré Mira bien, en grande lo haré, me voy a esforzar Vamos ya, ponte a llorar, te volví a matar I'm my boss, no me detendrás, GG, easy guy Ya no tengo dudas, voy a destrozarte Nadie me dirá qué hacer No es ninguna noticia lo que va a pasar To live on the age of insane Ya estamos aquí, ven acá Esta fiesta al fin, vamos a empezar Las reglas romperé, tu amor también Cause that's what the baddest do No pienso volver, nunca más Mírame a mí, que he venido a reinar Las reglas romperé, tu amor también Cause that's what the baddest do It's crazy No me interesa, codicioso soy Todo lo consigo en un solo barpadear No me interesa, deja de llorar Ya no me retrases, prefiero dejarte atrás Pero también que se violó la ley Obtengo todo lo que pueda haber No necesito gente por demás No te condengas, alábame mal Escucha muy bien lo que voy a decir No te entrometas, ya vete de aquí Arrasaré, arrasaré No te sorprendas, tú vas a perder Ya no tengo dudas, voy a destrozarte Nadie me dirá que hacer No es ninguna noticia lo que va a pasar So live all the age of insane Screams here No me disculpo por ser la mejor Acéptalo ya, no hay más opción El oro que yo, recogí hoy Míralo bien, así gano yo